¿Les quiero hablar del tesoro fósil del Garrobo? La Tierra, como se ve ahí en esta torta de mil hojas, va guardando en cada uno de sus estratos los vestigios de los distintos seres vivos que han estado en este planeta. Y este es nuestro viaje al pasado, a reencontrarnos con un mundo que no se ve a primera vista. Tenemos que aplicar nuestro conocimiento de cómo ocurre la historia de la vida en la Tierra. Ahora, los geositios son puntos en donde cualquier geólogo en el mundo iría a ver porque hay algo destacado que necesita un geólogo aprender. Todos los geólogos del mundo están viniendo a ver estos estratos porque es un geositio. ¡Suscríbete al canal!